buenos días para todos este es un vídeo instructivo de cómo ingresar a q10 para ver las notas de los estudiantes entonces ingresamos a la página clacorporation.site ahí ingresamos al link que dice q10 automáticamente nos envía a un panel de iniciar sesión nos acabamos a colocar el número de identificación del estudiante en ambos campos si tanto en usuario como en contraseña y le damos clic en ingresar una vez estamos adentro entonces podemos ir tenemos diferentes opciones en institucional tenemos el observador del alumno en caso de que queramos ver si tiene alguna anotación por parte de dirección académica y responder encuestas y ofertas laborales en caso de que aplique también tenemos acceso a educación virtual en caso de que exista algún curso virtual o alguna aula virtual creada para el curso específico también tenemos el estado de cuenta ahí podemos dar clic y ver cómo estamos en el tema de pagos y lo que nos interesa ahora es resultados de evaluación cuando damos clic ahí automáticamente nos redirige a la página donde podemos ver las notas de nuestro estudiante entonces en este caso el sistema automáticamente nos va a pedir en este caso nos pide una actualización de información la cual ahorita no vamos a hacer pero si es importante verificar que la información se encuentre al día dentro del sistema de modo que cuando tengamos de pronto que solicitar una certificación o algo salga con los datos adecuados entonces aquí seleccionamos el programa para este caso de esta estudiante entonces tenemos curso niños y automáticamente nos carga todos los periodos y yo quiero ver para un periodo específico entonces yo podría desplegar periodo por periodo como está ese estudiante entonces en este caso vemos que este estudiante está inscrita en un super safari aquí está el nombre del instructor para el periodo actual entonces aquí están todas las notas del estudiante ahora hay ocasiones en que el sistema lo muestra de esta manera entonces podemos ver darle clic acá en donde dice cuises o evaluaciones y ahí nos va a aparecer las notas para cada una de las unidades esta es la manera en la cual podemos ingresar a ver la información de nuestros estudiantes para que por favor podamos hacer el chequeo periódicamente de modo que podamos ver en qué estatus académicos se encuentran ellos muchísimas gracias a todos y